Durante mayo de 2020, la Red Sismológica Nacional detectó 329 sismos. Esta cantidad aumentó en comparación con los 296 eventos localizados el mes anterior. La población reportó 7 sismos, cantidad que disminuyó considerablemente con respecto a abril, cuando se percibieron 23 eventos. Esta es la menor cantidad mensual de sismos sentidos desde marzo de 2017. Uno de los focos de más alta sismicidad se presentó en la zona fronteriza entre Costa Rica y Panamá, cerca de la península de Burica. Entre los eventos que se presentaron en esta región está el de magnitud de 4.7, sucedido el 17 de mayo y se ubicó 54 kilómetros al sur de Punta Burica, en Panamá, a 11 kilómetros de profundidad y fue sentido en Puerto Cortés, Uvita y en la provincia de Chiriquí, al oeste de ese país. El otro sismo ocurrió el 29 de mayo, localizado 42 kilómetros al sur de Dominical, en Osa, a 21 kilómetros de profundidad, siendo sentido en esta parte. A lo largo del mes, los días 17 y 31 fueron los de mayor cantidad de sismos registrados, con 18 y 16 eventos respectivamente, mientras que los días 1 y 22 fueron los de menor sismicidad, mientras que los días 1 y 22 fueron los de menor sismicidad, con solo 2 y 3 eventos. Además, durante el mes, se siguió detectando réplicas de dos eventos de 5.6 del 21 de enero de 2020 frente a las costas de Dominical, donde se identificaron al menos 15 sismos asociados, con magnitudes entre 2.6 y 4.7 grados. Por otra parte, se presentó alta sismicidad en el sector limítrofe, en territorio panameño y cerca de la península de Burica, registrándose 25 eventos con profundidades entre los 7 y 37 kilómetros y con magnitudes de 2.7 a 3.6 grados. De los sismos sentidos durante mayo, 1 se relaciona con el fallamiento local de la Placa Caribe, otro se asocia a la zona de fractura de Panamá, 3 ocurrieron debido al proceso de subducción interplaca y los 12 restantes se relacionan con el fallamiento a grandes profundidades de la Placa del Coco.